Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Success. Estamos aquí con el crack del pablete. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía, mijito! ¡Sí! ¡Ve que el full vehicle, mira! Vale, el tío lo ha hecho perfecto. ¿Sabe que no lo ha hecho perfecto? El Jagger, ¿por qué no hay? Se escucha muy bajito, me parece, a ver. Sí. Vale, sí, sí. Perfecto. ¡Ahí va! No worry, no worry, mira. He covered here. Cover me, cover me. Mira, please, cover me. Ya, ya, ya. Cover the other bomb. Go, go, go. La bomba. Please. Voy a controlar la otra bomba. Voy a controlar la bomba. No, no. B salón, come on. Tengo gente en office, ¿vale? Sin side, sin side. Mira, behind you. Sin side. Gente dentro, afuera. Dile que están dentro. Madre de mí, la mira que apoya esto. Total. Tenemos un tío abajo, ¿vale? Bueno, men. Bueno, pero malísima, ¿eh? Las vías. Gracias, Rappling. Ay, qué cabrón. Me está poniendo un nervioso la mira, tío. Es en plan, te he dicho yo, vale, yo cubro aquí, tú vete a otra bomba. Eso antes de cámara, ¿vale? Cuando pasa el tiempo, empieza a grabar, se viene conmigo. En plan, tío, te querías tomar por saco, ¿eh? Pesado. Pesado, hombre, pesado. No te he dicho que me quedo aquí. Pues he dicho, en plan, la otra bomba, la bomba de B está solitaria, está sola, ¿sabes? The bomb is alone. ¿Qué coge, Castle? Sí, 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 sí. Un smoke. Ah, es que es lo que te he dicho antes, tío. Nos da como cosas siempre pillar lo mismo, ¿sabes? Pero es que es como que es necesario, tío. Por ejemplo, cuando hemos empezado esta ronda antes de grabar y tal, antes de darle a grabar, he dicho, ¿qué me cojo? Me hubiera gustado pillarme otro personaje, pero he dicho, hostia, si hemos pillado un Thatcher, esta posición sin bandito, mute, es una tontería. Digo, pff. Digo, nada, me cogeré bandit. Digo, ¿qué? Aunque siempre me cojo lo mismo, pero es que no queda otra, ¿sabes? Aquí igual, o sea, aquí siempre se coge un Castle y un Jagger Smoke para arriba. Más que nada para hacer bien la defensa. Ay, va, me tenía que recoger la escopeta. Ya decía, yo digo, ¿por qué siempre cojo smoke aquí? Claro, para las rotaciones. Escopeta, nada, nada, pero tengo yo, tengo yo bola. Bueno, pero no, bueno. Sí, en verdad, bueno, sí, para abrir las hatches, es verdad. La he moleado. La he moleado. He dicho, digo, siempre juego aquí Smoke. Digo, voy a variar. ¿Para qué varío, caramelo? ¿Para qué varío? Abre, abre, abre. Vale. ¡Ábrelo! Vale, la otra la tenemos sin reforzar y sin abrir. Es que es lo malo, tío. Por eso siempre hay que pillarse a alguien con escopeta para esto. Vas a cerrar metales, ¿verdad? Vale. Sí, voy a jugar a metales. Perfecto. Moshi, por favor, abrenme la hatch. Un ping. ¿Para? Perfecto, gracias. Caramelo, me la juego y lo he cortado. Escuchame, me la juego. No, no. Dale, dale, dale. Ah, vale, sí, sí, ahí. Perfecto. Ah, vale, vale. Ahí, una pequeña. Buah, jugando tus putos traejas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, quédate tú en la bomba de arriba, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale, tenemos al Moshi arriba. Perfecto. Nice. En serio, creo que el Moshi está asesionado conmigo, ¿eh? Creo que es el mismo mío de antes. La mira de antes. Esto va a estar detrás mía, tío. Te he puesto a ti, ¿verdad? Ah, sí. Este, este de ese, por si me tiran cosas desde ahí, por si toman o desde aquí, ¿vale? Ah, pues ya sé. What the fuck, ¿tan rápida muerto? Son buenísimos, caramelo. Son jugadores profesionales de esos. Pero si hemos tardado más en reforzar que... What the fuck, ¿qué es esto, tío? ¿Cómo tardamos en hacer reformas bien? Bueno, os explico, ¿vale, gente? Pero si la gente no sabe por qué se hace esto a juguetitos. Este se suele hacer para ver esa esquina, ¿vale? Que es la típica de la bomba de abajo. Este se hace para ver la ventana. Y este se hace para ver la puerta, ¿vale? Por eso desde aquí arriba se cubren todos los puntos clave de una bomba. ¿Vale? Luego esto se deja medio abierto. ¿Para qué? Para tú saltar. Cuando estén plantando, vayan a plantar o vayan plantado. Y te vienes por esta ventana. Pero en saltas. Siempre suele haber un tío por aquí, o un tío por aquí. O incluso un tío allá arriba, ¿vale? Subido. ¿Saltas? Están por la aduana y todo eso. Vale. Eso incluso... Vale. Eso se lo ponen o aquí o aquí. ¿Para qué? Para si te tiran cosas desde granada. O sea, desde ventana o desde aquí. Vale. Abrir esto o lo que sea. Bueno, en principio estamos en todos lados, ¿eh? No, no. Está bien. Está bien. No habría pasado nada. Tenemos buena defensa ahora. La L, ¿vale? Hoy pillamos esta esquinita de aquí. Claro, sí. Nada, tipo, no sé qué pasa aquí. Vamos para ello. Quiero una bajita. Quiero la baja. Quiero la kill gratis. ¡Oh! En baño, colgado. ¡Qué susto! La Numa. La Numa, Diego. Se lo lleva el tío. Esta peña va a fly. Se lo lleva el tío. Son pro players de esos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Toma. Ah, estaba agachadito. Y el mozi... La verdad es que el mozi estaba bien. Pues estaba buscándolo con el dron. No lo iba a ver, ¿no? Porque era no, pero... Pues nada. A ver si hagamos esta partida yo con cero bajas. Y cero quino. Guau, seré muy tocho, ¿eh? Título, ¿eh? Ya tienes título. Cero, uno, cero. Fíjate, fíjate un Jägger. Vámonos para arriba. Lo que tú digas, mijo. ¿Qué más quieres? No, no, me has pillado un caso mejor. Vale. ¿Seguro no prefieres un smoke? Te me ha rotado. Sí, venga, píjate el smoke. No, pero todos te nos violetean con granada, tío. Es que, ¿veis lo que os digo? Es siempre lo mismo. O sea, esos personajes que son... Aquí, frontera casi siempre es fijo, ¿vale? O sea, 100%. Smoke. Jägger. Un castle puede ser opcional, pero en la mayoría de casos se utiliza. Son personajes fijos. Es que, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, Caramelo y yo, yo voy a poner un castle en la puerta que da para afuera. La puerta esta que está fuera de CCTV, pues en esa puerta, si un back o un sledge se tumba, la parte derecha de la puerta, tumbado, tiene un píxel que si tira una granada a 10, puede llegar hasta la otra punta de la habitación. Sí, 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 sí. Hasta la puerta, hasta la puerta del otro lado. Vale, refuerzas tú arriba. Las que dan para monitores. Perdón, las que dan para taquilla. Vale, voy a poner para aquí los cacharros y te dejo esto por aquí. No, te digo, en este caso estamos ganando. Y en este caso yo lo estoy matando, pero eso no significa que, coño, que haya hecho una mala partida. Todo lo contrario, si no hace falta matar haciendo una buena defensa, está perfecto. Y lo bueno es que cuando juegas solo juego, es que cuando te tocan mapas de estos, es que, claro, como son... Llevan tanto tiempo ya. Claro. La gente sabe cómo defender, ¿verdad? Sí, pero le defende... Claro, y además eso, mapas nuevos es algo diferente. Pero aquí he estado tan básico, tan normal. Vale, estoy... Vale, te pongo en ping... Una de ese. Aquí me va a faltar uno. Faltaba el típico, tío. De hecho, a ver si puedo cambiarlo. Cuidado con la otra puerta, ¿vale? Voy a cambiar esta de ese. Eh, no sé qué es eso. Aduanas. ¿They have on custom? ¿They have on custom? Aduanas, ¿vale? Hola. ¿Te puede quedar en esa esquina? Sí, sí. Si no... Ábrela ya, por si acaso. Hostia, vale, vale. Cierto, me he acuerdado. Dale. No haces nada. Vale, esto es visible desde la puerta, pero bueno, da igual. Se supone que ya está allí la puerta. Bueno, nada, chicos, que... No sé. Vale. Tira, vale. Me he coido arriba, ¿vale? Bueno, chicos, es que no voy a ver ni a nadie, tío. Esa es partida más rara. Nada, estoy bien cubierto aquí. Tampoco voy a venir a lo típico arriba, pero bueno. Nah, están por custom. O sea, están en... En cárcel. ¡Ay, Dios mío! No sé, tío. Es que me va a matar por ir a por ahí, ¿no? Ya. Es que... No, claro, tío. Ya que me he tocado. Quince de vida. Están los dos juntos, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Pues nada, aquí vemos todo, ¿vale? Desde todo esto, veríamos también toda la puertita. Está complicado solamente que entren. Por eso es muy importante limpiar a los de CCTV, porque desde ahí es que... Claro, aunque tú matas las que están en punto. Desde aquí controla literalmente todas las bombas, ¿eh? Todas las bombas. Vale, sigue estando allí. Perfecto. Por eso ellos se encargan... Es muy malo el tema de que haya... De que no haya anti-frager, ¿vale? De que no haya anti-romer en el equipo atacante. Don't pick, don't pick. Don't worry. Yeah, yeah. I cover this door, don't worry. I cover double door. This way. Go with the door, go main. Igual he hecho todas las balas, ¿eh? Pero descargado, tío. No, no. El pavo no podía pasar, ¿eh? Pero, o sea, eso me pasa muchas veces. Porque le doy de primeras, en plan... Le doy y apunto para la izquierda. Entonces, si no le doy bien, pues me quedo ya estancado, ¿sabes? Le doy a saltar y miro directamente para la izquierda para seguir picando. Bueno, ya no tengo título. Porque era un 0-0. Si no, yo no lo mato. Y, por ejemplo, aquí, si os habéis dado cuenta... Vas bien tú de kills, ¿no? Bueno, va bien. Sí, bueno, dos. No obstante, está siendo una partida de manual, por así decirlo. O sea, una especie de manual. Que lo que voy a decir... Vamos a coger un Jackalba. Sí, vamos a jugar, Fraga. Si os dais cuenta, yo no he empezado a disparar hasta que no tenía al tío prácticamente dentro. ¿Por qué? Porque no quiero dispararle al tío los pies y que el tío se salve o vaya para otro lado. Y además, como ya tenía la info de que tenía. Iba uno para el principal, que me ha dado Pablo. Por eso he dicho, venga, pum, y pa... pa dentro. Y también es eso. El de principal bien lo has hecho bien, pero ten en cuenta que como el pavo... Los dos pavos vayan por el principal. Si son un poco listos, lo tienes jodido. ¿Por qué? Porque tú no le tienes visión desde arriba de la hat, ¿sabes? Bueno, sí que es cierto. No tengo la vista de doble. Y además no entraría porque tenía esa rotación abierta. No sabía ni que estaba eso abierto. Y me acordaba hacer en taquilla. Ahí va, tiene una mirita. Me van a hacer lo mismo. ¡Ay! ¡Ay, que no soy Twitch! Digo, no me dispara el drone. Y la gente ahora ha visto, ha apuntado así para que me diga... ¡Ay, que no me dispara! ¿Cómo te dispara caramelos? Y no tienes el drone de Twitch. Ese es imbécil. Vale, spawn killing. No me he fijado, la verdad. No lo sé. Me han roto una mira, ¿vale? O me han roto ellos, no lo sé. ¿Quién eres tú? La Sofía, ¿no? Sí. Vale. Vale, aguántame. Vamos a entrar un poquito. Vamos a quitar al tío de la esquina. ¿Me han abierto? No, no, no. He sido el que verte arriba. Me han abierto rotaciones. Ninguna. Ojo de arriba, abierto, ¿vale? No quiero quedarme sin balas, tío. Me lo he cargado, ¿no? Sí, sí, muerto, muerto. Vale, tienes otros metales, ¿vale? Ok. Arriba, parte o derecha. Me ha matado. Me encanta. Es que está abierta. Ay, no lo he visto. Ah, que lleva el defuser, que F, tío. ¿Yo o tú? No, no, yo. Ay, no lo he visto, tío. Ay, es que no... No, no, es que no estabas. Ahora el puto timing de... Que F, tío. Ha sido mala de sim, ¿vale? En este caso... Que perfecto. Esta última temporada hay mucha de sim. ¿Qué significa eso? Que tú ves algo que realmente ha pasado hace un segundo o menos, ¿vale? O que va a pasar dentro de un segundo. Bueno, en el futuro no, pero... Hay muy mala de sim, ¿vale? Lo pudisteis haber visto en el vídeo de hace unos días. En el que yo piqueaba... A un defensor en punto, ¿vale? Que, bueno, en este caso era Rook. Y se la hace. No confía en él, va. Eh... Bueno. Igual, la mierda. No. Vamos, jefe. Vale, tranquilito, va. Que no corra. Tú tranquilo, amigo. Pero lo he dicho. En este caso hay mala de sim, ¿vale? Yo he mirado arriba, no he visto a nadie. Justo cuando le he dejado de mirar, me ha matado el tío. Ha empezado a disparar. ¿Qué pasa? Está muerto en los brazos. Ya, tío. ¿Se para el tiempo cuando lo pides a reanimar? En plan, me refiero, ¿el tiempo del... De desangrado? Sí, claro, hombre. Sí, claro. ¿En qué juego era que no pasaba así? En el... No sé, te iba a decir en Fortnite, ¿sabes? Pero no, no. No sé. ¿Coinside? ¿Coinside? Ah, ok. Venga, este cuadrito rando. Sí. Sí, la han hecho bien. No te preocupes. El campo tiene difícil. ¿Cómo? No sé qué te he dicho. Pero tú por si acaso. Vale, voy a cogerme ahora sí que sí a... Bueno, van a ir a... A taller. ¿Van a ir a taller? Sí, sí, hombre que sí. Hombre que sí cogen a... A una, mira tú. Hombre que sí se la cogen. Me cago un día. Voy a salir de arriba. Voy a pillar una aibana por si acaso. Pero tú, esas miras que han puesto ahí basura, ¿vale? Esas son absurdas. Sí, sí, sí. Pase lo que ha pasado que... Pero tú, ¿por qué no has abierto la otra? Es que no sabía que habían dos. Solo he abierto una. Sí te voy a decir. Digo, por eso Pablo las ha roto tan fácil desde abajo. Digo, hecho, no. No está mal rota. Y una, creo que la rompió él mismo. ¿Parece eso? No sé. Absurdo. Pero ¿sabes por qué? Porque esto ven los típicos vídeos de spots del Coconus Bra. El nuevo Miratrix Amazing Spot. Impresionante. Lo ven 500.000 personas. De las cuales la mayoría son jugadores plata, oro y... ¿Qué pasa? Luego hacen el partido y no saben ni para qué lo hacen. Porque son tonterías. Van a caber a tu peda, mira. ¿Estás en archivos? ¿Qué tal? ¿Archivos? Pues nada, el Twitch equipa, ¿no? Imagina que ahora ponen dos miras ahí como antes. En la pared esa. Grabenlo, ¿eh? Porque a lo mejor... Es que a lo mejor... Lo digo, y no es malo el tema de saber spot. Lo malo es hacer los spots que no valen para nada. ¿Vale? O spot, otro cosa y tal. Porque es en plan... Yo solo enseño spots que valgan la pena. Que sirvan para... Para hacerlos en partida. Un spot para tal... Que sí, queda muy bonito. Pero es absurdo, la verdad, ¿no? Hay spots muy absurdo. La manera mayor es un absurdo. Por eso me habéis dicho... Caramelo, sube spots. Digo, es que... Eh, estaba abierto eso. No, no, no. Sí, no. Por ejemplo, cuando firmas a Madrid y sin ir cubriendo, Muchos suscriptores me dijeron... Caramelo, yo voy a estos spots porque la verdad es que... Son útiles, la verdad, ¿no? Como... No sé, medio por ahí. Es que son spots que no lo vas a hacer en tu vida, digo. Pues también. Vale. Oiga, tenemos uno en el cintor. Me tiramos a Mousy, ¿vale? Mousy arriba. Vale. Muerta cabera. Buena. Trapillas abiertas, ¿no? Sí. Qué buena. Tenemos alguien en un pulse, me parece. Lo ves, en cuanto se tome la pantalla arriba, ya es ganado. Ahí va. Lato. Pues nada, en este caso la defensa de... No, bueno, de Manuel porque no ha sido completo. Estábamos solamente dos, pero bueno. Mira aquí el cantú. Para dos que he matado, encima voy de flipado. Sí, es que la verdad que me parió. Es que la verdad es que las partidas con Pablete son más agradables, más entretenidas. En fin, un placer. Nos vemos en el siguiente video y todo. Adiós. Adiós. Somos unos putos tronti. Somos unos putos tronti. Somos unos putos tronti. Soy un placer. Gracias.